Cuando era un chiquillo, que alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo único, descubrir Las rosas decían, que eras mía Y un gato me hacía, compañía Desde que me dejaste, yo no sé Porque, la ventana, es más grande Así que, el gato que está, en nuestro cielo No va a volver a casa, si no estás Lo sabes mi amor, que noche pega Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, en nuestro cielo Nunca se olvida, yo no estremeía No sé qué sabrá, de mí sufrir Porque en mis ojos, de una lágrima Vida querida, vida mía No fue, de una lágrima, que reía Si amar es cerrado, pura mía Que a mí, en el fondo, es la vida No lo sé, el gato que está, en nuestro cielo No va a volver a casa, si no estás Lo sabes mi amor, que noche pega Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que fuiste mía Mas siempre serás, en mi mirar La lágrima clara, de primavera El gato que está, en la oscuridad Sabe que mi alma, en la lágrima El gato que está, en la oscuridad